qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en este caso estaremos hablando sobre la actualización de trovo 500 programa red en este caso estaremos hablando sobre los diferentes cambios que realizó la plataforma trovo como le mencioné al principio del vídeo trovo lo que hizo fue hacer un programa si en base a colores y regiones no dividió por regiones su programa de partner en mi caso me tocó el red según de dónde provengan las visualizaciones de tu canal entrarás en el programa rojo el programa naranja azul etcétera si en este caso me corresponde a mi red programa bien como podemos ver han cambiado si la sección de bronce por ejemplo en el sistema de niveles bounty por empezar el nivel bronce sigue siendo el objetivo de 900 horas de visualización estamos en un pool price en la repartición de 220 mil gemas entre todas las personas que ingresen en este objetivo bien ahora tenemos el caso en bronce tenemos dos bounty el primero nos indica a los 1200 streamer con más horas de visualización recibirán 30 dólares en gemas cada uno en el bounty número 2 a los 200 streamer con más horas de visualización recibirán 60 dólares en gemas además hay dos bounty de comunidad en el nivel bronce en el nivel 1 a los 30 streamer a 30 partners recibirán 250 gemas a los que hayan a los que hayan recibido más donaciones de ganas de elixir y de subs y en el bounty número 2 de comunidad a los 10 partner con más subs y ganancias de elixir recibirán 250 dólares en gemas bien aquí tenemos la lista de tropo play tropo play nos indica que hay 12 juegos participando en las cuales debemos estremear hacer stream 50 horas en total y entraremos en un pool price de 30 mil dólares en gemas a veces surgen dudas si hay que hacer solamente de un solo juego las 50 horas de stream no en este caso pueden realizar variado es acumulativo o sea pueden hacer 20 horas de apex 5 de abril usar 10 de forma etcétera bien recuerden que esta información les voy a estar dejando los links debajo en la descripción como así también mi canal de drogo en el cual me pueden seguir y si quieren pasarse a saludar o hacerme una pregunta sobre un vídeo o sobre algo referido a otro sin ningún problema estaremos respondiendo en vivo también vamos a ver el cambio grande que hubo en los niveles plata oro platino diamante y maestro por ejemplo en el silver plata hay 160 lugares ahora han subido la cantidad de lugares pero también han subido la cantidad de horas de visualización en este caso ocho mil horas de visualización recibirán cada uno 800 dólares en gemas bueno como pueden ver ha subido el logro de 1400 platino 18 mil diamante 34 mil y 55 mil maestros que bueno ya son gente que tienen comunidad en trobo o tienen comunidad fuera y han traído su gente hacia trobo bien para menos noviembre o sea que quiere decir que están nosotros ahora en octubre debemos realizar todo esto para entrar en noviembre recuerden siempre que es un mes antes no ahora en octubre debemos hacer estos estas tareas bueno gracias por quedarte desde el final en este caso te voy a pedir solamente que me dejes un like y que compartas el vídeo si me dejas un comentario me ayudas mucho a que el algoritmo de youtube recomiende más mis vídeos espero que te haya servido nos vemos la próxima chau chau